2020 nos ha deparado momentos que no olvidaremos, pero también nos ha obligado a replantearnos nuestros propios límites, a luchar por lo que es importante y a recordar por qué hacemos lo que hacemos. Desde el destino Rías Baisas queremos ser esa segunda casa a la que venir a descansar, a recuperarse del trabajo y de la vida cotidiana, a conectar con la naturaleza y disfrutar de la compañía de los seres queridos o de la hospitalidad de nuestra gente. Por eso las personas que trabajan en el sector turístico son nuestro mayor activo. Hombres y mujeres que están en contacto con el medio, que respiran y viven nuestro territorio y cuidan de él para que otras personas puedan descubrirlo. Qué maravilla, qué bien estamos aquí después de este pasado 2020 que fue tan duro, donde aprendimos que éramos vulnerables, pero también aprendimos que vivimos en un paraíso con muchas posibilidades. Parece que antes éramos cuatro o cinco o seis los que disfrutábamos bien del entorno natural y de repente todo el mundo necesita esa vinculación con el entorno. Entonces yo creo que ahora mucho más va a coger carrerilla y todo lo que es exterior, medio natural, cultura va a coger muchísima más fuerza de la que ya tenía. La reflexión que nos ha impuesto el 2020 va a determinar un poco hacia dónde va a querer ir la gente cuando nos visite. Tenemos que estar muy agradecidas y muy agradecidos a cómo respondió el sector. Yo creo que mostraron una enorme responsabilidad, entendiendo que la salud era lo primero y que nos teníamos que cuidar. Yo creo que el territorio es muy potente en el sentido de que lo tenemos todo muy cerca, es decir, tenemos la costa, el mar, tenemos la montaña, tenemos los pueblos en el medio y tenemos el uso del mar, el uso de la montaña y esos usos, tradiciones, las leyendas, la persona, ¿no? La persona que usaba el lugareño del espacio. La gente del sector turístico tiene un enorme compromiso, se siente parte de un lugar, de una tradición, de una cultura, de una forma de hacer, ¿no? Y yo creo que eso nos identifica mucho y nos va a identificar. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que el principal activo que tiene la provincia de Pontevedra para sacar una rentabilidad turística es el patrimonio natural. El primer pensamiento que me viene a mí en particular es un sentimiento de responsabilidad con ese patrimonio. Hace dos mil años éramos el centro de dos mundos, del Atlántico y del Mediterráneo y eso está en cada piedra, en cada árbol, en cada sonido, ¿no? Y eso todo yo creo que hemos tomado mucha conciencia porque eso tenemos que dejar en herencia también a otras y a otros que han de venir a vivir y que han de venir a visitarnos, ¿no? Tenemos gente muy potente en el sector turístico, ¿no? Y en toda la actividad, así que yo soy absolutamente optimista. Cada vez hay más gente más preparada, con muy buenas ideas y cada vez más profesionalizada. Además, también hay que reconocer que las circunstancias en Pontevedra son mejores que a lo mejor en otros sitios porque se van a valorar más propuestas para las que estamos ya muy preparados. El turismo que puede venir ahora puede ser muy interesante porque es un turismo mucho menos masivo. La gente está escapando de esas masificaciones y aquí tenemos ese producto individualizado, ¿no? Ese producto para grupos más concretos y eso es futuro también. El turismo en Rías Baixas tiene un enorme potencial. Tiene que haber turismo de enero a diciembre. Vamos a tener que decirle a la gente, no pueden ustedes venir todos en julio y agosto que también, pero tenemos todo un año, 365 días, para que ustedes sean felices. Nos espera un futuro excitante. Juntos, juntas, podemos emplear las pasadas experiencias para impulsarnos y hacer que sea aún más brillante. Es nuestro momento.